Con esta temita llegamos a Monacipro por Cuchaja A canto en Sorumí Y ahí es especial para mi comunidad de Ayaga Hace los canta, Julieta, Mamani, con mucho cariño Y ahí como es, hermandas, históricos, onyes Chamos con una wech, dime diech Chamos con una wech, dime diech Y tú le dí, si es tu sombrerrui Y tú le dí, si es tu sombrerrui Ej, dime que, es Mundo, mamá Ej, dime que, es Mundo, mamá Ais, hicim la pobre Ais, chiany, mamá Ais, chiany, mamá Ais, chiany, mamá Mundo, mamá, chu Ais, chiany, mamá Mundo, mamá, chu Chaki, chaki Susaíte, susaíte Tú se inspiramos, ay me chichu Eso ya lo hagas, chaquete ¡Déjelo! ¡Venidémonos! ¡Chinátese mucho! ¡Venidémonos! ¡Chinátese mucho! ¡Déjelo, güera, china! ¡Venidémonos! 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 ¡Gorda, manda, garra! ¡Venidémonos! ¡Vamos, manda, chino! ¡Venidémonos! 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 Yo no quiero ser Hasta la iglesia Yo le enroga hasta en fin Aigo chicos Yo le enroga hasta en fin Aigo chicos Yo le enroga hasta en fin Aigo chicos Aigo chicos